¡Grande! ¡Oh, s**t! ¡Y el señor Altú! ¡Altú! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Altú! ¡Vamos, familia! ¡Ten más caras para subir al escenario! ¿No? ¿Qué? ¡Vale! ¡Vamos, familia! ¡Vale! 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 Bueno, familia, poquito de ruido, ¿no? Para esta gente, ¿o qué? ¡Bien! 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 ¡A ver, riqueznos! ¡Bien! ¡Ahora sí, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Se queda liento! Dime el tiempo Bien, ¿qué quieres que te cuente si te vengo a reventar? Ya sabes, estoy en las bibles de Celeste en el lugar Ya sabes, hijo puta, que aquí te voy a matar Me dices, empieza, pero empieza, yo te voy a cortar Así que calla, man, ya sabes cómo rimo Te vengo a reventar, te lo cuento aquí, primo Tú no eres capaz, en tu culo caben tantas pollas Como prisioneros en la prisión de Alcatraz Se te calles, te ves quemando Vete a la NASA, seguí practicando ¿Me entiendes? Esa es toda tu shit Te gano, saco me la polla Te gano con la de la olimpica, así que tranqui ¿Qué es lo que me estás contando? Vengo tranqui, no veas cómo ando No me ganas ni de rebote De tanto cenar, voy a pensar que eres el nuevo Harry Potter Harry Potter, ¿qué quieres que te diga? Ya sabes, cabrón, soy el mejor de la comarca Ya sabes que aquí te chata Soy Harry Potter, pero en tu frente yo sí que te dejo marca Así que escucha a tu cabal Ya sabes cómo rimo Ya sabes que te mato, cato, siempre todo el fijo Ya sabes, cabronazo, soy el capo Que yo voy a ranas y quién tiene la puta cara de japo Con fenecidades, te gano ahora y luego Te froto el culo, coño, y el cálice fuego, lelo Así que tranqui, ¿qué estás buscando? La marca la busco, no la estoy encontrando tranqui Hermano, el alto evidentemente es nulo Altruístamente te parto el culo Así que tranqui, dime cuál es tu juego Que gano, primo, cojo, te quemo Que me quemas, que quieres que te fuete Si ya sabes tú, chaval, que soy el delincuente Que tú me quemas, si ya sabes que te tintas Tú me quemas, cabrón, y a ti te dejo hecho cenizas Así que calla, cabrón, ya sabes que simplifica Se para, pero ya sabes que en ti te replica Y desde luego, que me quemas resucito, soy el fuego Que vas a resucitar, soy un mago Me llamanisco, te parto los ojos como el basilico No juegues contra mí, eres un pelele No me tires de mierda, que he tragado mucha tele Así que tranqui, hermano, yo gano con el peso Me pones delante al puto, David, el travieso Así que tranqui, lo siento, el fricto Te follo, te dejo, pelinojo como el piquico ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo!